Cuando aparecen, es una señal de que habrá una carnicería y derramamiento de sangre. No la provocan, se alimentan de ella. Entre más boudags aparecen, más grande será el festín. Son atraídos a la maldad como las abejas a las flores. Saben cuando la muerte se acerca y les gusta observar. Pero no aparecen por una muerte ordinaria. Siempre buscan violencia extrema y mucho terror. La muerte de Penny Callisto no fue suficiente para atraer a un solo boudag a nuestro mundo. Toda esta gente está en serios problemas.